Chachi, chachi, chachi Estamos todos muy bien adelante Con este ritmo que está que hace Báilalo todo la noche entera Tu pelo suba hasta que amanezca Sin pararlo toda mi gente Vamos arriba, sal y no te sientes Chachi, media, aquí presente Mr. Shawny, ¿cómo te sientes? Ritmo, candela, que te supe Las venas baila hasta que amanezca Este rico Mueve las venas y la mano Derecha, lado a lado Sin pena, baila el lingo Chachi, olvida las venas Baila el vino y casino Y vete con tu amigo y su vecino Chachi, chachi, chachi Chachi, chachi Chachi, chachi, chachi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!